Hoy te diste con tu amor Hoy te diste con tus libros caminando Con tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor ¡Esto es una cumbia colombiana! Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala de mi amor Hoy te diste con tu carita de colegiala de mi amor Hoy te diste con tu amor Colegiala de mi amor Un, dos, tres Un pasillo pa'lante, María Un, dos, tres Un pasillo pa'lante, un, dos, tres María, María, a mí que va a ver Un pasillo pa'lante, un pasillo pa'lante Un pasillo pa'lante, un pasillo pa'lante Un pasillo pa'lante, un pasillo pa'lante Unce cuerpo hasta llegar al reino que ya conocemos Despertaste en mí todo el calor y aquello que se llamamos Quiero comer toda tu vida Contigo todo es muy casual Aventureros sin igual Un pasillo pa'lante, un pasillo pa'lante Un pasillo pa'lante, un pasillo pa'lante Un pasillo pa'lante, un pasillo pa'lante Ponte en pie, haz el puño y ven A la fiesta pagana y en lo que hay que beber La misma condición que es el pueblo de un señor El Dios quiere creer en nosotros nuestros Ponte en pie, haz el puño y ven A la fiesta pagana y en lo que hay que beber La misma condición que es el pueblo de un señor El Dios quiere creer en nosotros nuestros ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!